Y bueno chicos, ya estamos aquí en un bloque, pero no estamos solos, estoy con... ¡Ay, ay! ¡Bueno! ¡No! ¡Estoy con mi fanta loca! ¡Sáquese! ¡Sáquese! ¡Yo ya no quiero! ¡No me voy a ir a ningún lado! ¡No me puedes mover! Porque soy tu mayor fan y que se topa número uno me convierte en totalmente invulnerable ¡No, no, no, no! ¡No quiero compartir sitio contigo! ¡Así que voy a romper esto y voy a empezar a irme! ¡Qué genial! ¡No, no, no quiero, no quiero! ¡Pero voy a alejarme! ¡Voy a alejarme! ¡Adiós! ¡Vimos que alejarnos! ¡A todos lados! ¡Dónde vayas! ¡No! ¡No me sigas! ¡No me sigas! ¿Pero por qué me tiene que tocar tú o contigo? ¡Qué asco! ¿Por qué no podía ser a Lessie o Rancor o incluso a Francisco? Si no quieres que te ayude, está bien, me puedo quedar aquí esperando Sí, mejor quédate ahí, ahí estás bien, ahí estás muy fresca, la verdad ¿Me vas a poner un arbolito? Ahí está un arbolito, sí, sí Y mira, toma, te regalo mi huevo, cría mi huevo de mientras ¡Toma el huevo! Por aquí, ok, me voy a alejarme un poquitico más Voy a romper este cofre, eso, ayúdame a romper mejor los cofres y todo Eso, eso, y dame los materiales A ver, yo solo te voy a ayudar si hacemos un equipo juntos Si no, me lo voy a quedar todo para mí Oye, lo puedo soltar Ok, tal, va, 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 ¿cómo? Pero déjalo aquí, déjalo aquí, joven Porque aparte de loca no le suave al Minecraft, no puede ser posible Y vale, me parece bien Vamos a hacer un equipo de mientras, ¿vale? Y ya luego, pues, me libro de aquí Ok, ok Oye, no te vas a librar de mí Porque además yo gané el sorteo para poder estar en este video contigo ¡No! ¿Cuál sorteo? ¿En qué momento hice un sorteo? ¿En qué momento? Hiciste mi Instagram, acuérdate ¡Ay, no! No, 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 no Hice un sorteo, joven Eso era un error Yo no lo escribí, lo escribió la Lexi ¡Ay, ay, un cerdito! ¡Un cerdito! ¡Ay! ¡Un cerdito! ¡Hola, Capley! ¡Ay, mira! ¡Un cerdito, sí! ¡Hola, Capley! ¡Qué bonito! ¡Ay, lo voy a robar! ¡Oye, suelta el cerdo! ¡Suelta, Capley! Déjamelo ahí Déjamelo ahí ¡Quieto! ¡Quieta! ¡Pero es que le pego un zape! ¿Cómo que un zape? ¡No! Necesitamos comida Necesitamos... ¡No, no, no! Un zape, un zape ¡Me lo voy a comer así! ¿Cómo? ¡No, no, 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 no! A ver, vamos a hacer un poquitico más agrandar aquí la casa Cerdito, no te vayas a caer, por favor Vamos a cocinarlo por aquí Necesito más madera Esto es la casa cerrada de los dos A ver ¡Oh! No quiero Mira, si quieres sigue picando este bloque Yo voy a construir mi casa Y voy a estar alejado de ti Aquí solamente se permiten chicos Chicos cool como el cerdito ¡Yo puedo ser tu heroína! Y puedo ser también tu chico ¡No, no, no, no! No quiero que seas mi chico Yo, mi cerdito es mi chico Tú no, tú no, tú no ¡Oh! Y gracias por el hacha, eh Me sirve un montonazo De nada Aunque mejor que te lo dé el cerdito, ¿no? Voy a continuar picando esta maderita ¡Ahí está! Ok, ok ¡Uy! ¡Aguita! ¡Aguita, aguita! ¡Aguita! ¡Es mía! ¡Es mía! ¡Aléjate! ¡Aléjate de mí! ¡Dame algo de tomar! ¡No, no, 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 no! A ver, voy a poner este agua ¿Quién está en tu pan? No, yo no Yo no tengo pan así Y tampoco locas A ver ¿Qué vamos por aquí? Se habrá que Si quieres te puedes caer, eh Yo no hay problema Así me quedas No, no, yo ¡Aprisa ninguna! ¡Aprisa ninguna! Tengo muchas ganas de ayudarte Muchas ganas de hacer una casa contigo Tengo muchas ganas de formar una familia en este bloque Porque de aquí no vamos a salir, ¿no? A ver, por favor, mateme No quiero seguir ya con esta chica, ojo, fe No, 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 no ¿Qué tal por qué puede pasar? Ay, no, no ¿Me imagino? ¿Qué? ¡Ay, salen corazones! ¿Por qué salen corazones? ¿Qué has hecho? ¡Es un momento práctico! ¡No! ¡Es un momento para darnos un batido! ¡No! ¡No quiero, no quiero, no quiero! ¡No quiero! ¡Aléjate! ¡Aléjate de mí! ¡Aléjate! ¡Aléjate de mí! ¡Aléjate de mí! ¡No quiero! ¡No! ¡Quí�魁! ¡No quiero, no quiero, no quiero! ¡Cáete tú! ¡Vete al vacío! ¡No quiero besar! ¡No quiero, no quiero, no quiero! ¡Huácatela! No, no, no me gusta, no me gusta Tengo que construir rápido esta casa Pierrita, pierrita Ok, ok, madera, más madera El jardín para nuestras mascotas Y nuestros hijos, para que puedan jugar ¿Cómo que mascota es hijo? Yo no quiero nada de eso No, 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 alguien Alguien saqueme de aquí, no me gusta ¡Oh, tengo algo súper rico! ¿Te gusta la sandía? ¿Verdad? Lo vi una vez en una historia que subiste A mí me encanta la sandía, sí Pero no, no, no quiero No quiero tu sandía, no quiero Nada, aparte que venga No, no me gusta Le puedo quitar las pepitas con las manos No, no, gracias No, no, se ve muy tentador Pero no quiero, no quiero, no creo recibir Nada de ti Voy a continuar aquí en mi casita, no me voy a desconcentrar Tengo que acabar esto rápido para vivir con ser tío Y con nadie más Sí, vamos a vivir juntos, ya lo sé Vale, a ver fan Si tú quieres convivir conmigo Tienes que trabajar ¿Cómo? Pues bueno, granjera Ahí te dejo una asada para que empieces a hacer Hacer el terreno Ahí, ahí Tienes que cultivar de todo Mira, toma tus sandías No me las comí para nada Ahí están tus sandías Y ve haciendo pues un poco de todo Por favor Ahí Ahí Voy a poner aquí Eso, eso Así me gusta, trabajadoras Oye Voy a seguir aquí Y tú, tú mientras trabajas Yo voy a seguir aquí Picando este bloque Que es más divertido A mí no me pagan para esto Además, para que me trate mal Como la princesota que soy No, no, no Esto, este es el trato que tú quisiste que te diera Porque quisiste convivir conmigo Y dijiste que éramos un teen Así que a trabajar Qué, no estoy trabajando Pero si consigo una cama Vamos a dormir juntos No, juntos no No quiero Prefiero dormir en el suelo Que dormir contigo La verdad No me gusta Demasiado tarde ¿Cómo? No No Dorme tú en la cama Yo no quiero Yo no quiero dormir en la cama No me gusta ¿De qué color lo quieres? Mira, tengo de tu color favorito No me gusta No me gusta No, pero Mira, este tuyo Puedes dormir aquí Mira, con las ovejas Con las vaquitas A ver, quítese No Aquí incluso Huele a Huele a campo No quiero Por eso tienes que conocer Tienes que conocer lo bueno Vivir aquí Aquí en el campo Bueno, si duermes conmigo Viendo las estrellas Sería tan romántico No, duerme tú ahí solita Yo duermo aquí solo Adiós Nos vemos Bonita noche Hasta luego Bonita noche Adiós Sáquese Ok Estoy cansado Un día duro Espero que mi fan siga trabajando Yo me voy a meterme Una siestita Bonita noche Buenas noches Mi amor Ay, no Ah Buenos días Qué rico he dormido ¿Qué? ¿Qué? ¿Dormiste? No Quítese 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 ¿Qué? ¿Por qué? Quítese ¿Y esto? ¿Esto por qué está así? Así no lo dije anoche Ay, es que estuve haciendo unas pequeñas reformas Pensaba que era una buena idea Para que viviéramos mejor con esos servitos Sí, a ver, me encanta Me encanta todo lo que haces Yo te lo agradezco Está muy, muy, muy bonito Pero lo que sí no me gusta Es que esta cama no debe estar aquí Esta cama tiene que estar No, te quejabas menos No, mira Tienes que cuidar aquí a Blanquita Mira, cuídala Ahí, Merito Sí, Blanquita está súper bien Sí, Blanquita No, no le pegues a Blanquita Que luego nos quedamos sin lana Nos quedamos sin lana No le pegues a Blanquita Más te vale tratarme bien Porque si no ese cerdito va a cobrar No, no, Cerdín No puede ser No No, suelta, cerdo Suéltalo No voy a tirar No lo sueltes No lo sueltes, por favor No lo sueltes Me voy ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué le está pasando? Se pegó en los brazos ¿What? Ay, no, está loca Está loca Mira eso No, 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 no Me estiré a parar Esa chica es del diablo, hermano Es del chabuco Mira, sigue volando ¿Qué? ¿Y cómo tienes esto? Cerdín Libéralo, Cerdín Libéralo Libéralo Uy, chibale Ya lo libero Solamente iba a dejarlo acá Tampoco te lo tomes en serio Tampoco le iba a hacer eso No, quiero libre a media De esta chica Esta chica es del diablo Es del diablo Es del chabuco No me estás gustando para nada Ay Vamos de aquí rápido A ver si parece otro bichito Porque ¿Cómo? ¿Cómo que? ¡Ey! 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 Patitos Patitos Bueno, gallinas Pato, gallina El pato, gallina Étero al corral Étero al corral ¿Podré volar con él? No, juegues con él ¡No! No, no juegues ¡No voy a saltar! ¡No! ¡No voy a saltar! ¡No lo sueltes! ¡No! ¡No voy a saltar! ¡No voy a ni quedar solo! ¡No! ¿Qué? ¿Qué está haciendo ahora? Ay no Me está dando miedo Me está dando ¡Déjame a los animales en paz! No los toques No los toques Pero déjame No me que me estoy marcando Los cositos previos Con mi amigo ¿Cómo que amigo? ¿Cómo que amigo? Déjalos ahí Déjalos ahí No los toques No quiero que ni siquiera Los mire ¿Verdad, Blanquita? ¿Verdad? ¿Verdad, pato gallina? Sí, sí, sí ¿Vas a ser bien? Déjame quieto A mis animales Déjamelos quietos Ay no, ya me está dando hambre Solo los dejaré quietos Y cumplir con una promesa ¿Qué promesa? ¿Qué me vas a poner a hacer? Siento que Pues sí Estuvo bien lo del sorteo De jugar una partida De Skylo contigo Y todo eso Pero quiero un besito ¡No quiero! ¡No! ¡No, no, 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 no! Yo no hago esas cosas Esas cosas no Esas cosas son prohibidas Esas cosas nada más se hacen Cuando dos personas se quieren Y yo no se quiero todavía ¡Ven aquí! ¡Ay no! ¡Me estoy volviendo hasta loco yo! ¡Corre! ¡Corre! ¡No, no, no, no! ¡Aléjate! ¡Aléjate! ¡Déjame en paz! ¡Déjame en paz! No, no, no ¡Déjame en paz! Bueno Te prometo que si cierras los ojos No te voy a dar un beso ¿Segura? Segura Me vas a dar un... ¡Va a ser algo impresionante! Si me das diamantes ¡Acepto! Bueno ¿No te puedo dar algo parecido? Ay no Espero no me hagas daño Voy a confiar en ti Voy a confiar en ti Cierro los ojos Cierro los ojos Cierro los ojos ¿Qué? ¿Qué? ¡Cochina! ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¡Guácatela! ¡Guácatela! No, 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 no Se ha tirado un pedo No me gusta ¡Guá, guá, guá! ¡Guácala, guácala! ¡Y así! ¡A lo de feo! Y así dices que me vas a conquistar ¡Qué clase de mujer eres! ¡Oh, Dios! Así funcionan las relaciones Hoy en día Cuanto peor Trates a la persona que quieres Más le importa Yo no sé de qué familia Se ha venido Pero en mi familia No se trata así Listo Ya tengo bastante materiales Vamos a expandir un poquito más por aquí Aparte ya se está haciendo un poco tarde Mira, el sol ya se está ocultando No, a ver Vamos a hacer aquí Si no oculta ¿Qué quieres? ¡Qué bonito! ¡No me pises la tierra! ¡Por favor! Pero yo tengo más tierra para ti Además tenía algo súper importante que mostrarte ¿Qué me...? ¿Ahora qué me quieres mostr... ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡El conaltad! ¿Qué acabas de hacer? ¿Y pa qué es eso? Yo no... No, no Pero casarnos juntos ¿Qué? Yo no quiero Que separe todos los animales Y aparte ¿por qué ordenaste los animales así? No hay coordenar los asistentes ¿Para que quieras? ¡No! Por favor, bájalos, bájalos de ahí Ay, no, no, no Esta chica está muy loca, está muy loca Ven, ven Dejame ponerle de mi casa Ay, no, no, no Tengo miedo, tengo miedo Ven, venga Solo te voy a leer un libro No quiero que me leas nada Organizo los animales Sé normal, por favor No, no Es un altar de fiesta No de bodas Estábamos de fiesta, vete De fiesta ¿Y qué fiesta vamos a celebrar? A ver, yo quiero... A mí me gusta mucho ¡Una fiesta de bodas! ¡Cada, no! 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 No, 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 gracias, gracias Un día hermoso Para unir a Capri y a su casa Mira, mira, mira Si quieres, toma Te regalo a Sertín Y cásate con él Que es un buen compañero Y buen amante, la verdad Pero, no, no eres tú No, no, no Pero es que yo no me quiero casar todavía No quiero, no quiero Oye, aparte Ya está saliendo la luna Y nada Van a aparecer los monstruos No me dejes sola Que quiero dormir contigo Por favor No, no Tú sal Tu cama está allá Al lado de los animales Ve para allá Ve para allá No quiero ¿Por qué eres tan crey conmigo? Necesito privacidad, por favor Necesito pensar y meditar Aparte está la casa y los chicos Sáquese de aquí ¡Ay, ay, ay, no! ¡Ahí viene más! ¡Se me hacía un niño! ¡Se me hacía un niño! ¡Sáquese el niño de aquí! ¡Sáquese! Ah, bueno Tiene de los chicos Así que te puedes quedar Vale, vale Voy a bajar en el celular A la fan Quédate ahí con ellos ¡No, no me dejes aquí! Me quedo ahí Me quedo ahí Me quedo aquí ¡Sáquese usted, señor! Usted, señor, aquí no pertenece Váyase Ahí está Ahí está Uy, la pan No puede ser No te preocupes Ya acabé con todo No puede ser que sigas viva Porque ese niño no te mató No quiero ya estar contigo Por favor Me mordieron el bracito Creo que Vas a tener que Succionar El dedo Para que no me conviertan los solos ¿Cómo? ¿Qué dices? Yo no sé succionar No, 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 no Yo no quiero succionar nada Cochina Yo no quiero ¿Qué estás pensando? Voy a convertir en un zombie ¿Cómo? No, no, no Aparte se va a convertir en zombie No me está gustando esto para nada A ver, voy a la parte más alta Voy a la parte más alta Voy a cubrir todo esto De madera Para que nadie se interponga en mi camino No, 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 ni esa chica Aquí, aquí Es una barricada Quítese No me gusta Te traigo tucha No, 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 no A ver, déjame la tucha Pero vete de aquí Vete Te cantaré Una melodía No Te cantaré Una serenata Desde la ventana No, no me cante No me cantes serenata No me cantes nada No me gusta No me gusta Romeo Romeo Eres tan linda Cuando te veo No Cállate Mira, mira, toma Te doy bolitas de arcilla Pero por favor Cierra la boca Voy a acostarme aquí a dormir Y espero que mañana ya no esté Que esto sea un mal sueño Por favor Ay, voy a acostarme aquí a rodilladito Yo no quiero Yo no quiero sufrir más Yo no quiero estar al lado de esta chica Ami, 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 ami No, pero Pero, ¿qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? ¿Por qué siempre? Ay ¿Por qué estás al lado mío? Aparte Me daba miedo dormir sola Aparte, hueles fatal Vete a ducharte, cochina No quiero Ay, llevo días sin poder bañarme ¿Por qué quieres que me bañe con los marranos? Pues sí, pues sí Deberías Aparte, ahí está tu hogar No, no me traes agua Quiero agua Aquí Y también quiero un Starbucks Aparte No Estás exigiendo mucho No ves en dónde estamos Estamos en el cielo Aquí no hay Starbucks No hay McDonald's No hay nada No quería O más frío Rico, papita Pero va a tocar que lo compres tú En el más allá O que alguien más te lo compre Pero yo no te voy a comprar nada Yo vine aquí tranquilo A crear mi casita A crear todo Y tú me lo estás arruinando A ver, ¿qué me has tirado? ¿Qué es esto? Libro y pluma Tía No No, 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 no ¿Por qué no aceptan mis declaraciones? Bueno, está bien ¿Quieres la guerra? ¡Te voy a dar la guerra! ¿Qué? Vale, pues mejor Así se... A ver si se aleja un poquitico de mí La verdad no quiero que esté ya más cerca de mí Me siento... Me siento muy acosado Ay, sal de aquí Sal de aquí Uf, uf Vale, 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 vale Ya no quiero nada que ver con esa chica ¿Por qué se quiere hasta casar conmigo? ¿Cómo es eso? Pues se le... No, no, no Corre, 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 corre ¿Qué quieres ahora? ¿Qué necesitas? Pensaba... Bueno... Hice esta figura para ti Pero por favor ¡Baja ya mis animales! ¿Qué le estás haciendo? ¡Ya! ¡Así no se realiza! No te gustes Yo tenía también otra opción También sé que me estoy cepillando diamantes Y pensé la manera de poder arreglar nuestra situación ¿Qué? Así que creé un generador de diamantes ¿Un generador? ¡Un generador de diamantes! ¡Yo quiero! ¡No! ¡No! ¡He caído en su fiel sucio plan! ¡No! ¡Caíste mi trampa! ¡No! Y ahora vas a hacer lo que yo diga ¡No quiero! ¡No quiero! ¡Mira! ¡Mira! ¡Toma tus sucios diamantes! ¡Toma! ¡Mira tu libro! ¡Lo iba a apreciar! ¡Pero toma! ¡Para abajo! ¡No lo quiero ya! ¡No lo necesito! ¡Ahora no vas a salir! ¡No! Mira, puedo romper Súper fácil aquí, ¿ves? ¡No te atreo! ¡No te atreo! ¡No te atreo! ¡Ay! 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 Bueno, nada más rompo Gracias, gracias Nada más rompo esta plaquilla ¡Ah! Y me libero ¡Ahí está! ¡Ah! ¡Me he liberado de esa! ¡De esa! ¡De esa chica! ¡No, no, no, no! ¡Está muy loca! ¡Está muy loca! ¡Firma mi libro! ¡No quiero! ¡No quiero firmar tu libro! ¡No quiero firmar tu libro! ¡Aparte de lo que me has hecho! Yo no quiero nada Nada, no quiero ver Nada que ver contigo ¡Sáquese de aquí! ¿Qué quieres? ¡Te voy a subir! ¡¿Qué?! ¡No! ¡No! ¡Pero se la volvió a invocar el chamoco! ¿Qué es eso? ¡Ay! ¡No, no, no! ¡No me está gustando para nada! ¡No me está gustando para nada! Necesito ayuda ¡Me estoy quedando loco! ¿Y si te bailo mejor? ¡No! ¡No me bailes! ¡No quiero nada! ¡No quiero nada! ¡Ay! ¡Debí de irme de campamento con Fran y a Letsy! ¡Jope! ¿Por qué me vine a hacer este evento? ¡No quería para nada! ¡Por favor! ¡Deje su life para librarme de esta chica! ¡Por favor! ¡Más tiempo juntos! ¡Un pollito que se ha librado! ¡No! ¡No quiero! ¡No quiero! ¡Mi creación! ¡Ven! ¡No! ¡No! ¡Vete! ¡Vete! ¡Déjame a mí con mi pollito! ¡Ahí está! ¡Con mi cual mayor! ¡Ahí está! ¡Ay mío! ¡Mío! 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 ¡Lo conseguiré! ¡Quítame en tu corazón! ¡No! ¡No! ¡Nunca vas a conseguir eso! ¡Chiquito! ¡Tú quedas de aquí! ¿Vale? Estás a salvo Esa loca te quiere subir ahí en esa torre rara con animales Tú aquí conmigo estás a salvo ¿Vale? Yo te voy a activar ¡Todos están de acuerdo! Te voy a sandía y tú vas a crecer muy 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 fuerte ¿Vale? Besitos ¡Ven! ¡Ven! ¡No! ¡No! ¡Pero qué hace! ¡No! ¡Suéltalo! ¡Suéltalo! ¡No! ¡No me importa! ¡No me pollito! ¡A la torre! ¡Mi pollito! ¡A la torre! ¡No! ¿Por qué lo llevas a la torre? ¡Jope! ¡Jope! ¡No! ¡No! ¡Tengo que expandir más! ¡Tengo que irme ya de este lugar! ¡No me está gustando para nada! ¡Quiero acabar esto ya de una vez! ¡Yo lo sé! ¡Ya lo sé! Voy a hacer un camino secreto aquí ¡Irme detrás de la casa aquí! ¡Súper lejos! ¡Súper lejos! ¡Que no se enteren! ¡Vale! ¡Consumigo por aquí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Lentito! 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 ¡Vete! ¡Vete hasta más allá! ¡No! ¡No! ¡No te vas a librarte tan fácilmente! ¡Aléjate por favor! ¡No! ¡No! ¡Ya no quiero nada! ¡Mira! ¡Si quiero este regalo! ¡10 dólares! ¡Pero vete de aquí! ¡No! ¡No quiero estar ya al lado! ¡No! 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 ¡Por favor! ¡Es que me estás haciendo mal! ¡Me estás dando manopausia! ¡Da igual! ¡Hay más peces en el río! ¡¿Qué? Bueno, pues sí, ¿no? O sea... Aunque haya más peces, yo soy el tiburón Porque soy el más guapetón ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡El macaco! ¿Cómo que macaco? ¡Oye, respétame! ¡Ay no! ¡Me meto! ¡No! ¡Pero qué haces aquí todavía! ¡Vete! 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 ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Está hermoso! ¡Es un Kepler y mamado! ¡Ajerte! ¡No! ¡No! ¡Eso dale su merecido! ¡No quiero! ¡No quiero! ¡A ver! ¡Me voy para arriba para el cielo! ¡No! ¡Pero me estás siguiendo a mí! ¡Ayuda! ¡Ayúdala! ¡Ayúdala! ¡Ayúdala hermoso! ¿Qué? ¡Está lindo! ¡Ve conmigo! ¡Te voy a dar unos besos! ¿Qué? Bueno, pues está más portachón que yo. O sea, hasta yo me estoy enamorando. Pues si quieres vete con él. ¡Vete tú con él! ¡Vete tú con él! ¡Yo no quiero! ¡Ay ya! ¡Ya no quiero! ¡Vete! ¡Vete con ese! ¡Me voy con él! ¡Eres tan hermoso! ¡Tá lindo! ¡Vamos! ¡Qué premutante! ¡Pégale! ¡No, no, no! ¡La mandó! Bueno. ¡Ay no! ¡Y me sigue a mí! ¡¿Qué?! ¡Suscríbete!